hola qué tal parcero espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es samuel carvajal un saludo a la gente nueva esta es la toma número un millón que hago este vídeo porque no sé si subirlo me está quedando como muy mal como muy feo pero entonces como vieron en el título del vídeo ahí puede estar viendo la pantalla mi computadora vamos a hablar del dr 150 una moto lanzada aquí en colombia para la gente que me en otros países hace como 10 días en la feria de las dos horas allá en medellín entonces hay mucha controversia por esta moto porque dicen que es una moto china será verdad que es una moto china será que suzuki le puso el dr que es algo como como unas motos que aquí en colombia son tan buenas o sea lo que es el dr650 lo que fue el drz 400 y lo que es el dr200 que son motos muy finas y muy compradas aquí en colombia y es que el concepto de la persona colombiana es que si es chino es malo no o sea es el concepto aquí en colombia no sé si en otros países de latinoamérica o no es que sea malo sino que los chinos se dedican mucho a ser copias de las marcas grandes no pero eso ha cambiado en los últimos años como pueden observar en lo que pasa en los celulares por ejemplo este es un xiaomi si un poco font que me salió muy bueno un poco fue un f y que un celular muy bueno que las características de él están similares a un celular mucho más costoso de lo que vale este y es muy bueno no entonces lo chino han ido avanzando y se han estado colocando a lo que es la vanguardia no de la tecnología lo que es huawei hoy en día que tienen el celular que tiene la mejor cámara y las mejores cosas y que es muy costoso que le está dando duro a la samsung al iphone bueno bueno no nos desviemos hay una pantalla pueden estar viendo lo que se llama la nk 150 una moto que es de la marca jao juve o no sé si lo estoy pronunciando bien jao juve que china que es la marca china que más vende moto en el año y que más hace motos aquí podemos observar la página de ellos que no sé si en la página oficial la china pero yo quiero que hagamos la cantidad de motos que ellos tienen no es una marca que fue creada en 1992 por por una empresa que se llama jao juve al otro tiene otro nombre en sociedad con una sub de suzuki o sea con suzuki bueno cometió con un dinero ahí y también le hacemos toda suzuki no entonces hay varias motos que le hacen a suzuki por ejemplo les voy a dar un ejemplo aquí está en la página de ellos le hacen la dl 250 abs de dl 250 sola la gs x 250 r que pueden ver aquí y la gs x 250 r y aquí están las motos de ellos que tienen una cantidad enorme de 150 125 pillen la cantidad de motos que hay que todas son iguales sino que cambian la letra una llamada es que hbota 150 s hbota 157 hbota 125 20 hbota 125 10 y 9 hbota 150 23 a es como ustedes eran en una tienda de camisa y miren la cantidad de motos ellos también hacen la gn de suzuki que es una moto muy buena la genera por aquí pueden estar sino que aquí tienen otro nombre es que hbota 125 8 f hbota 125 choca y también venden scooter no entonces para que vean que los chinos hace mucho tiempo estamos montados en moto china no yo le aconsejo que busque la historia de su moto porque de pronto usted piensa que anda en una yamaha en una onda en una kawasaki está andando en realidad en una moto de una marca china y ellos lo único que hacen los japoneses es distribuirla bajo el nombre de ellos hay una teoría que dice que los japoneses son los dueños de las marcas chinas no entonces ellos manejan lo que es la la gama baja que serían las motos china y la gama alta es básicamente lo mismo que hace vallar que es el dueño de las pulsar que es de la india que son los dueños mayoritarios de las acciones de ktm no por si usted no sabe si se está comprando una ktm prácticamente se le está comprando a los dueños de las pulsar obviamente la tecnología es diferente y se maneja diferente pero yo son los dueños de ktm no entonces yo quería que comparamos esta moto que debería haber llegado el año pasado en el 2018 a brasil porque esa marca haute tiene una ensambla ahora muy grande por los lados del amazonas de brasil y debería haber llegado pero en realidad llegó la teca 150 a brasil si ustedes buscan vídeos de mk 150 de la marca haute aparecen todos en portugués y yo estaba viendo esta hermosura que está aquí que sería el de r 150 y tiene las mismas especificaciones que la nk 150 haute o sea que aquí la están viendo pillan aquí yo tengo esta que me le da una feria de las dos ruedas 139 kilogramos aquí aparece 137 kilogramos bueno ahí hay una pequeña diferencia pero el resto todo lo mismo 12.5 litros disco en la parte de adelante las mismas llantas lo mismo el motor aquí dice potencia máxima 9.1 kilo que creo que esos kilowatts a 7500 revoluciones por minuto aquí si los convertimos aparece 12 puso 12.20 caballos de fuerza así que es lo mismo que está aquí 12.20 caballos de fuerza 8 mil revoluciones básicamente es la misma moto o sea que si sdr 150 el chino parceros si quieren conocer un poquito más y que les dé un colapso cerebral pónganse a leer historia de las motos chinas para ser que ya muchos años detrás de las marcas japonesas haciéndole muchas motos que los japoneses como que la investigan obviamente los japoneses no le van a colocar el nombre de ellos ni van a lanzar una moto bajo el nombre de suzuki por lo menos si es una moto mala no de seguro esta moto es muy buena pero no se parecen a lo que la gama de ere no yo quería hacer esa pequeña reflexión de que hay que cambiar la perspectiva que tenemos sobre las cosas chinas no y no empezar a pensar que porque son chinas empezar que son malas no de pronto los chinos están haciendo cosas muy buenas lo que está pasando con la marca bogep sí y lo que está haciendo acá de lo que está haciendo llamar ya muchísimos años metiendo en los motos que son chinas lo que pasa es que lo que me da tristeza a mí es de que ellos nos metan moto china a nosotros y no las cobren como si fueran motos japonesas no porque ellos tienen un estándar de moto japonesas que son muy buenas no y se lo han ganado a través de los años pero por ejemplo esta moto yo supongo no que esa marca how you es se la deja suzuki muy barata si ellos vienen y la venden aquí en colombia como suzuki de ere 150 y pues una persona que no lea que no le gusta leer investigar baila compra de cabeza y le mete 88 millones 8 millones y medio a esta moto no sé en cuanto vaya a salir y en realidad ellos le están ganando demasiado dinero a la moto no y tras de eso le quitan cosas porque de pronto le quitarán cosas y lo único que están haciendo es cambiar las calcomanías y en realidad estamos comprando una moto china bajo el nombre de una marca japonesa parceros ahí les dejo y lo que está haciendo acá te llamada hay muchas muchas motos llamadas que son chinas muchas muchas motos de honda que son chinas y busquen pongas en a leer y verás que hace muchos años no están metiendo motos chinas parceros ahí les dejo el dato parcero y en realidad la marca how you es una marca muy buena se ha ganado infinidad de premios parceros pero como todo pues tenemos el pensamiento de que si es chino es malo no pero que les guste el vídeo y no me quería alargar tanto no se cuidan bendiciones se suscriben el domingo nos vemos en el paseo que voy a ir al danubio recuerden si quieren ahí les voy a dar el número de teléfono mío en la descripción de este vídeo para que me agreguen al whatsapp y lo agrego al grupo que estoy creando llamamos 20 personas que supuestamente vamos a ir y pues espero que sea más la buena